Tras la tormenta viene la calma, y aunque para los afectados por el desbordamiento del río Atoyac en San Martín Texmelucan aún falta mucho por hacer y recuperar, este día sus peticiones surtieron efecto, y es que el gobernador del estado Rafael Moreno Valle estuvo ahí para entregar la segunda parte de apoyos económicos correspondientes al programa de empleo temporal, en total fueron distribuidos 800 mil pesos entre las 361 familias damnificadas. Pero eso no es todo, y es que el mandatario estatal, quien estuvo acompañado por el subsecretario federal para la pequeña y mediana empresa, Miguel Marón Manzur, también llevó buenas noticias para aquellos comerciantes que lo perdieron todo. Adicionalmente hoy entregamos los primeros apoyos de hasta 15 mil pesos a 22 negocios, una inversión con un monto de 288 mil pesos, y eso por supuesto la intención es que puedan reabrir sus negocios entendiendo que además de ese componente que es a fondo perdido, hay otro componente que es de crédito. Me decía Miguel Marón que ya tenemos autorizados hasta 5 millones de pesos. Por su parte los beneficiados se dijeron agradecidos por los apoyos recibidos, al asegurar que son fundamentales para recuperarse del duro golpe de la naturaleza. Con esto podemos comprar una cama nueva, un colchón. Se le agradece, le damos las gracias por el apoyo que nos están dando, que nos están brindando ahora sí a todas las personas que la verdad lo necesitamos. Pues está muy bien, la verdad que ahorita se le agradece al señor gobernador, porque nos apoyaron ahorita cuando más lo necesitamos. Oye, ¿tú para qué vas a ocupar este? Pues para recuperar los enseres que se me perdieron, se me dañaron. ¿Qué se te echó a perder? Una cama, el colchón, la estufa, trastes. Pues sí. ¿Vas a seguir comprando? Poco a poco, sí. Al final del evento, el mandatario estatal se tomó tiempo para platicar con los afectados y atender sus peticiones. Con imágenes de Ramsés de la Lanza, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.